qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de abel trip estoy aquí con mi compa carlitos y el día de hoy vamos a ir a conocer chicos en chiapas pero para llegar allá tenemos que atravesar este túnel el túnel muñiz un túnel muy conocido acá en chiapas acompáñenos con mi copa carlitos no 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el agua que viene del pueblo y pasa por este puente. Bueno amigos, y con esta hermosa vista que tenemos a las espaldas, vamos a echarles una rolita. Te pedí que si querías ser mi novia, yo te pertenezco a ti. Ahí nomás. Miren que bonita vista tengo a mis espaldas. Es la presa de Chicoacén. Y con esta bonita vista y aquí con mi compa Carlos, vamos a echarnos una rolita, algo tumbada. Y una bolsita para dar el levantón. Tres, cuatro Barbies bien preciosas para bailar. No sé qué es eso, creo dicen mariposas. Y seguimos acá con las vistas preciosas y bonitas que nos regala Chicoacén Chiapas. Y en la canala un poquito de moonro. Estamos en el punto casi más alto de la presa. Y vean que buena vista nos regala. Hay problemas que suceden. Necesito que vengan calientes. No se agüite compadre, le caigo. Ya voy para el rancho con todos mis hombres. No se agüite compadre, le caigo.